El jueves 20 de julio finalizó el ciclo El Valle Canta al Invierno. En el Salón de la Cooperativa de Santa Rosa de Calamuchita, se contó así con la participación del coro anfitrión, vocal femenino, con la dirección de Mariel García. Hubo algunos estrenos, también interpretación de canciones emblemáticas del repertorio del rock nacional, así como del folclore. Vocal femenino de Santa Rosa. Ya nos quitaron la tierra y el sol, nuestra riqueza y la identidad. Solo en mi espada, solo en mi espada, van a durarnos hasta el corazón. Grita conmigo, grita tal que aún doy, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, grita tal que aún doy, que nuestra merita es indiana y del sol. Luego se presentó Abrazo Coral, un grupo de coreutas de la localidad de Los Reartes, bajo la dirección de Diego Barrio. En su presentación dieron lectura a un texto en acompañamiento a la lucha del pueblo jujeño. Así fue la apertura de su presentación. Y luego viajaron con la música por diferentes rincones de la Argentina, con los instrumentos y sus voces. Lejos de la mañana, no aguantaron los instrumentos, Y luego viajaron con la música por diferentes rincones de la Argentina, se ayudaron a la música por diferentes rincones de la Argentina. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Y finalizó el coro municipal de Villa Genavegrano bajo la dirección de Marcos González. La apertura con Zonas de Promesas, luego un tango, canciones populares del Repertorio Nacional y también llegó el bis con algunas melodías africanas. La presentación del coro municipal de Villa Genavegrano. La presentación del coro municipal de Villa Genavegrano. Y el cierre de este ciclo, El Valle Canta al Invierno, en esta ocasión, fue con la interpretación en masa de Canción con Todos. Los coreutas de los tres coros se mezclaron y con la dirección de Marcos González interpretaron una de las melodías más populares del folclore nacional. Los tres encuentros resultaron de una gran camaradería, la cual dejó el compromiso de generar nuevas instancias interpretativas. Fue una hermosa celebración de la amistad. Fue una hermosa celebración de Marcos González. Amén. 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 Amén.